4 kilómetros de la etapa, una subida tremenda, pero vean ustedes al hombre va sentado en su bicicleta cómodamente como si se desplazara en plan, lo identifica el número 8, espaldar bueno, hay ciclistas también que merecen párrafo aparte, Ulrich subió del cuarto al segundo en la etapa de ayer Vierne Ritz del 14 al cuarto, Viran del 24 lugar al quinto, Dufo del 30 al octavo Brochard que ganó la etapa de ayer, subió del puesto 50 al 10, Pantani del 62 al 15 así que esos son los titanes del Tour, los más destacados y va a haber cambio otra vez en la clasificación general porque Vierne Ritz, campeón del año pasado, compañero de Jan Ulrich, se ha quedado él mismo le dijo, ataca, y por lo tanto el jefe del Telecom le dio carta blanca y le dio la bandera libre para que buscara la etapa de hoy observen ustedes el esfuerzo de todos y cada uno de los corredores Vierne Ritz no está como el año pasado pero es que Jan Ulrich ha venido mejor que el año pasado tiene 35 segundos ahora de ventaja sobre Virenky y Pantani que no lo pierden de vista pero los hombres se están conformando con solo perseguirlo la montaña ha dictado media sentencia en este Tour Ulrich tiene agarrado el título casi con las dos manos y continúa demostrando esa misma fuerza la pelea ha quedado reducida a los puestos de honor para ello quedan los alpes y dos etapas contra el reloj la primera de ellas el viernes en Saint-Déthien otra tremenda etapa del Tour de France Jan Ulrich de Alemania Telecom sorpresivamente es un campeón el año pasado y ahora se está convirtiendo en el amo del Tour de France 1997 vean este grupo perseguidor ahí tenemos a Casagrande a Jiménez el propio Vierne Ritz tenemos también a Fernández Cartín de España Abraham Molano de España Alberto Eli Marco Pincato Pascal Hilo Roberto Conti todos regados en este grupito que sigue luchando por mejorar su actuación los perseguidores aquí está Richard Vierne el rey titular el año pasado y Pantani que está haciendo errores en este Tour ya vieron ustedes el escalón que dio Pantani en la general en la etapa de ayer estaba en el puesto 62 y subió a la casilla número 15 Vierne estaba en el puesto 24 y subió al quinto lugar y ahora estos dos hombres tratan de hacer una buena larguera finalizar bien esta etapa de Andorra 252 kilómetros Vierne Ritz sigue con problemas en tanto Jan Ulrich está en su salsa vaya como sube este hombre es una locomotora y aumenta a un minuto 15 segundos la ventaja sobre el calvo Pantani y sobre el rey de montaña Richard Vierne es el titular del Tour aumenta el público va a finalizar la etapa en Andorra la más difícil etapa de los Pivideos en 1994 final de etapa ganada por Jiménez 1993 ganó Rincón de Colombia en el Tour Andorra es representada por el equipo festina y de esa cuenta Richard Viran y Dufo estaban luchando por hacer el mejor papel posible ahí está la pancarta que se acerca el final principio en las vallas sigue Jan Ulrich en punta esta trepada tiene un poquito más de 8 kilómetros al principiar arrancó Jan Ulrich se mantiene en solitario se acerca para saborear las mieles de la gloria su pedalier constante fuerte dos pistones un motor de 8 carburadores y ahí lo tenemos amigos acercándose a la meta de Andorra escribiendo una de las páginas más brillantes y que nos hacen recordar a Miguel Indurain 30 campeón del Tour surge esta nueva figura 23 años de edad Jan Ulrich líder del Tour de France después de 10 etapas pudo tomar el suéter ayer pero por respetar a su jefe de filas Vierne Rich campeón del año pasado el hombre quedó a 13 segundos y ahora está poniendo varios segundos y minutos a su alrededor contra todos sus antagonistas lo sigue en Pantani y miren no le han podido dar alcance les ha metido más de un minuto y ahora este hombre remata lo increíble es que sentado sobre su bicicleta ha logrado conquistar tres montañas el día de hoy especialmente el anterior Richo no fue el primero pero ahora en el último reventón el hombre atacó violentamente por orden de su propio jefe de filas y aquí tenemos a Jan 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 Ulrich que ha pedaleado casi 8 horas 7.45 5.52 para lograr tomar el mayor amarillo yo creo que esta puede ser la sentencia si no definitiva pues en un 50% la victoria de Jan Jan nuevo líder del Tour de France 32 kilómetros 502 metros por hora 7 horas 46 minutos 7 segundos aquí vienen como poseídos del demonio el calvo Pantani Richard Virenc han pasado 16 segundos y vamos a ver cuál es la diferencia para mí más de un minuto el tiempo de Jan Ulrich de Alemania Telecom 7 horas 46 minutos y 7 segundos aquí viene Pantani chupando la rueda Richard Virenc Pantani de Italia Virenc de la France ha pasado 39 segundos estos hombres siguen pedaleando como enloquecidos la montaña ha dictado la sentencia del Tour de France el francés Richard Virenc y el italiano Marco Pantani no pudieron más que seguir la estela del ganador de la etapa Jan Ulrich seguir la estela desde lejos y tras los dos el italiano Francesco Casagrande el danés Vierne Ries el francés y 1-7 1-7 es la diferencia con Pantani que entra segundo Virenc tercero y ahora viene Francesco Casagrande de Italia equipo Saeko ha pasado un minuto y 54 segundos y Casagrande haciendo un magnífico cuarto lugar en Andorra dos minutos la diferencia aparece el rey Vierne Ries Vierne Ries ganador el año pasado campeón el año pasado del Tour Vierne Ries de Dinamarca equipo Telecom ha perdido más de tres minutos tres veinte veintiuno veintidós tres veintidós pierde Vierne Ries en la etapa de hoy aquí está la clasificación Ulrich Pantani Virenc Casagrande Ries y Dufo se acerca un grupito a la meta también donde viene Olano pero han perdido tres minutos y cuarenta y cinco segundos última hora aquí tienen ustedes la clasificación general del Tour Jan Ulrich nuevo líder cinco aquí tienen el tiempo Jan Ulrich después de diez etapas a dos treinta y ocho está Virenc del Pestina en el segundo lugar al tercero Olano de Vanesto a cuatro cuarenta y seis el campeón mundial en el cuarto lugar Vierne Ries ahí tenían la etapa de mañana Vierne Ries queda a cuatro cincuenta y tres en el puesto quinto Pantani sube de la casilla quince a la quinta hasta el demonio vieron los corredores en esta etapa increíble un yagual los descensos y una pared los ascensos Vantani quinto lugar a cinco veintinueve escartín a cinco cuarenta y seis Jan Ulrich un héroe una nueva gran figura Telecom nuevo líder del Tour de France los saluda cordialmente Marco Antonio Rodríguez Macor